Buenos días Dios, comienzo mi día contigo, tú eres fiel, no cambias, me sostienes para que no caiga, vas conmigo y me das fuerza. Estamos en junio, el mes del sagrado corazón de Jesús. Nuestras intenciones de la oración serán, por la paz, la salud en todas las familias del mundo, por todos los padres y madres de familia, para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día, por los que se sientan tristes y solos para la soledad de los demás los motive a seguir adelante a pesar de los problemas. Eleva tu corazón en oración, pero evita recitar fórmulas brindas y decoradas, que las palabras faltan de tu corazón, contáneamente, como si estuvieras conversando con un amigo querido. Con la oración del corazón buscamos al mismo Dios, por las energías del Espíritu en las profundidades de nuestro ser, y encontramos invocando su nombre. La inclinación del corazón del hombre es ofrecerse, amar y buscar a Dios. En una palabra, adorar. Para adorar es necesario haber visto su rostro y sentirse atraído por él. Para adorar hace falta más que la visión, hace falta el amor. Cuando más se avance en la vida en la oración, o en la formación para la oración, más se llega al convencimiento de que no hay más que una sola palabra para los que quieren aprender a orar, perseverar. Amén. 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 Sagrada María, vuestros damos hoy, con vuestra licencia, a pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu Inmaculada Concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y vos, como Buena Madre, dame tu santa bendición, que le recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día para todos ustedes. Entonces, ok, como pueden observar, aquí nos lo acompañe el propio bisayer, debido a que me prestó su hora clase la anterior semana, por lo cual, él se va a quedar con ustedes, a partir de este momento, hasta que, son dos horas, ¿no? Dos horas que vienen conmigo, ok. Entonces, te hago Poster, te hago Amplio, y listo, ¿no? Ya publiqué los que están, no presentaban el informe, automáticamente tienen cero chicos, los demás, muy bien. Y la otra semana, haríamos la otra parte, la petición del trabajo, ¿ok? Muy bien. Mi parte, pueden ser, no falten. Y, si te voy a cortarse ese cabello, ya le llame la atención. Ahí toma la asistencia, Isabel, no te olvidarás tanto de la duda, gracias. Bien. Mike, una pregunta, yo subiría el video, porque me dice, no, que la grabación me la pasas a mí, ¿no? O tú la subes. La paga.